Muy bien. ¿De qué número cuarenta y ocho es el cuatro por ciento menos? Muy bien, profesor. Decimos, ¿De qué número? X. Ya. Dice, ¿De qué número? Cuarenta y ocho es el cuatro por ciento menos. Cuarenta y ocho es el cuatro por ciento menos. Es decir, la unidad menos el cuatro por ciento. ¿De qué número? X. ¿De qué número cuarenta y ocho es el cuatro por ciento menos? Esa interpretación, por favor, entiéndalo. ¿De qué número cuarenta y ocho es? ¿De qué número cuarenta y ocho es el cuatro por ciento menos? Muy bien. Acá, profesor, puedo decir. Cuarta uno, cuarta veinticinco. Veinticinco por una, veinticinco menos uno, veinticuatro. Esto sería veinticuatro sobre veinticinco de X. Y este es cuarenta y ocho. Si yo me doy cuenta, veinticinco por dos es cuarenta y ocho. Veinticuatro ava, veinticuatro ava dos. Y el X, profesor, es de veinticinco por dos, cincuenta. La respuesta. Academia Dino, clase personalizada. Y el X, profesor, es de veinticinco por dos. Y el X, profesor, es de veinticinco por dos. Y el X, profesor, es de veinticinco por dos. Y el X, profesor, es de veinticinco por dos. Y el X, profesor, es de veinticinco por dos. Y el X, profesor, es de veinticinco por dos. Y el X, profesor, es de veinticinco por dos. Y el X, profesor, es de veinticinco por dos. Y el X, profesor, es de veinticinco por dos. Y el X, profesor, es de veinticinco por dos. Y el X, profesor, es de veinticinco por dos. Y el X, profesor, es de veinticinco por dos. Y el X, profesor, es de veinticinco por dos. Gracias por ver el video.